En otras noticias, el desempleo es uno de los principales obstáculos que enfrentan los exiliados nicaragüenses en Costa Rica, quienes se ven obligados a vivir con innumerables limitaciones y a depender de la asistencia humanitaria. Roberto Collado nos amplía. En Costa Rica existen alrededor de 300 mil costarricenses sin empleo en lo que va del año 2020. Para el cierre del 2019, las autoridades informaron que la tasa de desempleo aumentaba de un 12% a un 14%. Históricamente, Costa Rica ha sido el punto de destino preferido para la migración nicaragüense. Las cifras aumentaron significativamente a partir de abril de 2018, producto de la crisis profunda de derechos humanos. Según el presidente de la Asociación Nicaragüense para un futuro mejor, un 60% de los nicaragüenses que portan un permiso laboral están sin empleos. Y el 40% de un universo de 90 mil solicitantes de refugio practican trabajos informales que apenas ajustan al salario mínimo. De esos, un 75%, según el último estudio elaborado por nuestra asociación, trabaja con menos del salario mínimo. Y el otro 25% gana un poco más del salario mínimo o el mínimo exacto. En ello, podemos identificar que los que ganan dentro del salario mínimo o menos, trabajan en lugares o espacios informales. Ya sea venta de comida en el campo, vendiendo en restaurantes como meseros, como limpieza, cuidando ancianos, cuidando niños, etc. Y los demás, que es un 25%, trabajan o en área profesional o secretario. Según estudios, han reflejado que más de medio millón de nicaragüenses que por razones económicas y la crisis política que atraviesa Nicaragua, se han movilizado al vecino país del sur. Estamos hablando de todo ese exilio que vino a raíz de la crisis de abril, como consecuencia de la crisis de abril. Acordémonos que había cerca de 350.400.000 nicaragüenses que estaban desde antes de abril. Y se habla, según las cifras, que se han dado a conocer últimamente de medio millón ya de nicaragüenses, incluidos estos 90.000 que están aquí como consecuencia de la crisis de abril. El flujo tiende a crecer porque las condiciones que han motivado el éxodo masivo, como la represión, persecución, violencia, anulación de libertades y derechos básicos para la población, persisten. De acuerdo con algunos análisis, es probable que en los próximos meses incremente la llegada de nicaragüenses a Costa Rica, esta vez por razones económicas y de reunificación familiar. En Acción 10, Roberto Collado Urbina.